Otra obra en marcha. A pesar de la pandemia, Córdoba no para. En la capital, estamos rehabilitando las dos calzadas de la costanera entre el puente Leticia y Circunvalación, y finalizando el puente Sargento Cabral, que reemplazará al antiguo ovado. Esta obra, además de generar puestos de trabajo, mejorará la circulación de los vecinos de la ciudad. Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba.